Ay, qué gracioso, no me hagas reír. Muchos ciegos. Por favor, en los retadores sobre todo, vamos. Ok, escuchen bien, escuchen bien. Hay una casa azul en un lado del monte. Del otro lado del monte hay una casa roja. ¿Dónde está la casa blanca? A ver, Patricio. Tres, dos, dos. ¿Estados Unidos? ¡Sí! ¡Sí, en Washington! ¡Sí, ahí queda! Uy, Parito. Parito también tiene que ver su partido. ¿Qué pasa, Patito? Se nota que están en crisis, qué pena. Ya no estábamos en crisis, ¿ah? Ayer sí, hoy día no. Hasta ayer fue, ¿ah? No te emociones, hasta ayer. Hoy parece, papá. Hoy día ya no, hoy día ya no. Estamos todos contentos. Mirá, no me hagas llamar a alguien que te puede poner en crisis a ti, ¿ah? Así no va a ser bien. Esa que no me escucha, ¿se da cuenta? ¿Ya la tienen preparada o no? ¡No! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Revancha! ¿Qué? ¡Revancha! ¿Aceptas, Pato? No creo, no creo que el Pato no acepte o arrugue. No creo, ¿no? Le voy a complacer su revancha. ¿Quién? ¡Revancha! ¡Revancha! ¡A ver! ¡Ya viene Perú-Croacia! ¡Vamos, peruanos! ¡Que tenemos que ganar! ¡Esta vena! ¿Cuánto cuesta? ¡Cuánto, solamente 38 minutos! ¡Vale, Perú-Croacia, vamos! ¡Esto sí! ¡Vamos, peruanos! Ya, tranquilo, tranquilo. Perdón. Escuchen más. Emociono. Perdón. Manitas atrás, manitas atrás, chicos. Listen to me. Entre nadie y ninguno hicieron una casa. Si nadie salió por la puerta y ninguno por la ventana, ¿quién se quedó adentro? Uy, a ver. ¿Quién? Tres, dos, uno. Va, nada. A ver, tú, Pato. ¿El viento? No, de nuevo. Nuevamente, nuevamente. Posiciones, posiciones. Manos abajo, ¿ah? Ojo, no toquen antes, ¿ah? Ya, vamos. Ya. Entre nadie y ninguno hicieron una casa. Si nadie salió por la puerta y ninguno por la ventana... A ver. Entre. ¡Sí! ¡Otra vez, Patricia! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te gustan las tortas, Mario? Cuidado. No, oye. Qué bien le ha hecho a Patricia. Ya, ¿qué? No, ya no. Ya no, ya no. Soy bueno, en realidad. Y como Perú va a jugar, va a ganar 2 a 0. Le he metido dos tortazos. No más, no más. Muy, no más. No más. Rosángela y Michelle. No me digan que Pato se convirtió en gallina. ¡No! Ya está, ya está. Rosángela y Michelle. Ya saben, gente, por favor, no de modificar, ¿no? Recarguenles 10 soles, así de simple. Y van por el televisor. Ahorita, ahorita, ahorita lo pueden hacer. Ahorita, imagínense ver el próximo partido, el martes, en esta tele de 55 milagros. Díganme si no. Claro, Ultra HD 4K. Ah, no, yo sí. Yo sí. Recarga, cabezón, recarga. Ya, muy bien, vamos. Oye, en ese televisor te podría ver así, la cabeza entra perfecto. Sí, claro. Claro, claro. Vamos. Es que no tengo manos para recargar. ¡Ja, ja, ja! No, ¿cómo podrías recargar? ¿Cómo podrías recargar? Con la lengua, mira. ¿Cómo quién? ¿Quién hace así? Así se ríe, Huguito. ¡Muy bien! A ver. Qué malos que son como García. Qué increíble. Vamos. Vamos. ¿Puedes nombrar otro día que empieza con M, aparte de miércoles y martes? A ver, a ver. ¿Mañana? Sí, sí. Ella va a la universidad. Ella va a la universidad. A mí, oye, ahí no le doy el pie, ¿no? Escúcheme, no le han pasado las preguntas a los guerreros, ¿no? Porque me parece raro que todos sepan la respuesta. Qué increíble. Siempre ensuciando. Esperen, pero ¿están dudando de mi capacidad intelectual? No entiendo. Siempre ensuciando. No, no, no. Yo estudié en la universidad y aquí lo estoy demostrando frente a Mitch. Pia, mañana, ¿qué dice ese? No entiendo. Mañana es mañana. Torta, 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 torta. Ahí está. No, bien, Rob. Yo iba a decir memorable. Ah, también podía ser. Ya, sí. Un memorable. Claro, pero no era, no era. Memorable creo que va a ser el... Va a ser ese tortazo, sí. Escúchame, escúchame, Michi. No te puedes mover porque ya sabes cuáles son las reglas, ¿no? No te puedes mover porque ya sabes cuáles son las reglas. Si te mueves, te va a caer otro tortazo. Ya. Por favor, ponte ahí. 35 minutos para el Perú, Croacia. Ay, viste allí. A mi costadito no, Michelle. Ahí, ahí, por favor. Foquita, regálame un gol. ¿Qué pasa? Por favor, DJ, ¿puedes poner mi canción Baby Girl, por favor? ¿Cuál? ¿Cuál? Baby Girl. No, parece que está tolado con una pepa. ¿Cuál? Oye, DJ, ¿qué pasó? Mi canción de la Barbie. ¿Cómo se llama? No, que no entendí. Entonces, ¿qué canción pido yo? La de Barbie. Se pase, pues. ¿Qué pasa pedí Barbie? Barbie, ¿qué pasa? Mira, otra cosa que no es la Barbie peruana. Otra cosa que me sienta Barbie, no como tú que te crees un sol y ya no... Hasta, como dije, la velita misionera brilla más que tú. No, no hales así, no hales así. Ay, pero cada uno puede crecer lo que quiera, ¿no? Claro. Ay, porque tú te peleas conmigo, Ro, para un poco de mi brillo pasártelo. Por eso. Pero, ok, sé feliz y tírame la torta. Ya. Ya, adelante, adelante, adelante. Dale. Vamos, chicas, vamos, chicas. El tobillo, el tobillo, Rose. Michelle, no te muevas, ¿ah? El tobillo. Ya, ya. No. No. Uy, no. No. Bueno. Así son las cosas, Michelle. Un nuevo enfrentamiento. Nicola y Chavarri. Uy, 33 minutos para el Perú Corocia. Ahí vamos, sí. Ahí vamos, sí. Ahí vamos, sí. Vamos, Perú. A ver, chicos, chicos, posiciones, posiciones, posiciones. ¿Qué has dado la respuesta? A ver. A ver. A ver, me tienen que decir a quién se le conoce como el Caballero de los Mares. A ver. Miguel Graal. ¡Chavarri. Ay, ay, ay. Vamos, vamos. Ay, ay. Ya, chavarri. Ya, chavarri. Espérate, espérate, espérate. Paremos. Paremos, paremos. Producción dice que le agreguemos una torta más. Por estar imitando, por estar imitando al productor. Que a mí, dicho sea de paso, no me hago ninguna risa, digo, chavarri. A mí tampoco, ah. Mentira, mentira. ¿Qué cara has puesto? ¿Qué cara has puesto? Ya vamos. Ya, vamos. Espera, 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 espera. Han hecho un cambio. ¿Qué? Ya no la va a lanzar. Nicola. La va a lanzar, quítalo. ¡No! Producción está viendo eso. Y lo está viendo el productor general del programa. Sí, claro. Así que no podemos decir no. Yo no lo creo capaz que sin haberme ganado me tire la torta. No, pero es una orden, es una orden. Es totalmente capaz. Diego, son indicaciones de producción. Sí. ¿Qué pasa aquí? Soy tu capitán y tienes que ir tú a tirar la torta. Mira, acá te la dejo. Gracias. Ya sabes, es todo, pelo, cara y cuerpo. Está molesto. Escúchame, Diego. Diego, Diego. Te sugiero que no sigas, que no sigas. No sigas. Escúchame, no sigas. Te sugiero que no sigas. Lo conozco bien. Lo conozco bien. Está pasando hace rato y yo ya no tengo paciencia. Una más, una más, una más, una más. Vamos, vamos ahí. ¿Cómo dice? Parece torta de matrimonio. Ya está, ya. No, no, cuidadito. Ah, bueno. Ya está, listo. Bueno, bueno. Aquí. No te muevas. ¡Quítalo! Le va a tirar la torta. Todo por haberse reído el productor aquí en el centro. Ya, por primera vez en todo el productor. Ya. Tres, dos, uno. Es todo tuyo. Ya, ya, Diego, ya. Ya, ya. Todo tuyo. Ya, ya, ya. No le empujen. Ya, Diego, no te muevas. No, no, no. No, no. No. Se movió. Se movió. Al productor le parece. Sí. Al productor le parece que se movió. A mí también. A mí también. No, no, no. Ya me toca tirar una a mí. Él se ha movido. Me toca a mí. Sí, se movió. Nicola, enséñale cómo se tira un toque. Mira, escúchame. Ahora Nicola le va a enseñar. Ay, pero pobre Diego. Ya no sean así. No. No importa. Dice que... Ya. 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 Escúchame, Diego, Diego. Te va... Te va...